Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah, yeah The best, best, hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos allá que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila Dale baby que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RB tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow The business Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá que llegaron los gilas Tranquila Dale baby, dale que esto no hace pila Tranquila Dale baby que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez a bien inteligente, más no más La forma en que me mira y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dive Pero veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá que llegaron los gilas Trrrra, 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 tranquila Dale baby, dale que esto no hace fila Trrrra, 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 tranquila Dale baby que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Salle La Casa, San Andrés Mister Phone Music, DJ Mav, Cortex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business Ey, pero, trrrra, 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 tranquila De la de ellos Trrrra, tranquila Ey, trrrra, trrrra, tranquila Hey, la noche llegó, sacó el maquinón Como siempre a jugarme la fría Si te subes a la nave siguiendo el plan Voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar Yo solo controlo el día Baby, una vez que te montes Sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Míbetelo, no lo pienses mal Let's do it, do it Go baby, go, mira como lo sacude, cude Persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude Oh yeah No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No te calma el guille pero siempre gano la partida Soy mi tan navidad, te doy lo que tú pidas Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida Has visto a una chica tan sexy y atrevida como yo Con porte y unas curvas tan calientes como yo Tan linda muñequita en el ambiente tuyo Oh baby, tú puedes hablar pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira como lo sacude, cude Persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude Oh yeah No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control Averigua quién tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos Yeah, yo sé que tú quieres Yo te llego al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Es de los dos, es de los dos La noche es de los dos, es de los dos Si te vas conmigo, te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca Si te vas conmigo, te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca Cabo, 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 cabo Y, pi, pide por esa boca Cabo, cabo Pide por esa boca Cabo, cabo Pide por esa boca Cabo, cabo Oh yeah Cabo, cabo Cabo, cab, cab路 Cabo Cabo